Una maestra de música y un niño de 13 años fueron los protagonistas de un gran escándalo en la comunidad de Rosario, Argentina, luego de que una madre de familia encontrara en el teléfono de su hijo una conversación extraña de WhatsApp con su maestra y exhibiera los mensajes. No se trataba de un chat académico, sino de algo más peligroso, de acoso a un menor de edad. La madre notó que su hijo se estaba comportando raro, así que decidió tomar cartas en el asunto y revisó su teléfono, en el que encontró mensajes sumamente fuertes. Para saber de qué se trataba todo, la madre decidió hacerse pasar por su hijo y le quitó su celular para chatear con la mujer, llamada Carolina. Cuando comenzó la conversación, resulta que ambos planeaban tener un encuentro, para lo cual el niño estaba pensando en engañarla para que no sospechara que iría con su maestra. La madre contó lo que la maestra le escribía, ella me preguntaba, ¿y nos vamos a ver el jueves? ¿Qué le dijiste a tu mamá para vernos? Tras conversar con la mujer hasta cerca de la una de la madrugada, se preparó para ir al día siguiente a investigar de quién se trataba, y descubrió que era su maestra de música. Con las pruebas en mano, la madre acudió con las autoridades quienes fueron con la maestra y le sustrajeron su celular. La maestra tenía el número del niño con otro nombre, además, a medida de que se mensajeaba con el menor, borraba lo que mandaba. A pesar de ello, la mamá, tenía en su poder mensajes en los que la profesora le llegó a decir que quería ebesarle todo, además de mandarle fotografías sospechosas. Hasta el momento no se conoce más sobre la situación legal de la profesora, solo se dio a conocer que la mujer ya fue despedida de la institución donde laboraba. Con información de la República y Abeyta, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!